Marco González y Manolo Lama, por orden de menor, a mayor importancia. ¡Mabúa! La pelota golpeada en el colegiado. ¡Qué gran ocasión para buscar la contra! ¡Podría sacar algo positivo de ahí! ¡Uy! Ha sido fuera de juego, ¡qué lástima! ¡Tenía espacio de sobra! ¡Nada! ¡Ocasión perdida porque el árbitro señala posición antirreglamentaria! Yo no sé si lo hubiera pitado, es una jugada muy dudosa. ¡Eso tiene buena pinta! ¡Tiene mucho espacio! ¡Gol! 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 ¡Esto empieza bonito! ¡Nos hemos estrenado en el primer tiro a portería! No pensaba en otra cosa que en llegar a la portería desde que ha tocado el balón. ¡Primer gol del partido! ¡Y el 1-0 sube el marcador! ¡Vería! ¡Corta! Desde ahí podría incluso tirar. ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Qué grande, qué grande! ¡No le ha dado ninguna opción de marcar! ¡El entrenador rival no se puede creer lo que acaba de ver! ¡El rival recupera la posesión tras la jugada de córner! ¡Recupera el Valencia! ¡Valencia!